ocupan diferentes cargos directivos en la plaza cultural santiaguera y entre sus raíces y valores reconocen fibras martianas y fidelistas más de una veintena de cuadros de la dirección municipal de cultura en santiago de cuba se reunieron en la biblioteca municipal abel santamaría para firmar el código de ética estos servidores públicos asumieron como guía profesional y debida el documento en un contexto histórico especial los 129 años del reinicio de la lucha necesaria y el aniversario 40 de la entrega a la ciudad del título honorífico de héroe de la república de cuba y de la orden antonio maceo el código modela la conducta que espera el pueblo de cada uno de sus dirigentes honrar la patria la historia y la cultura poseer sensibilidad política disciplina humanismo colaboración transparencia y profesionalidad figuran entre los principios que destaca el código roberto rivero y karina sotomayor canal cubano de noticias y y CC por Antarctica Films Argentina